Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado a mirar, porque tú me has dado a recibir, porque tú me has dado a mirar, 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 Señor, a mediodía pienso en ti, Señor, y por la noche pienso en ti, Señor, a toda hora pienso en ti, porque tú me has dado a mirar, 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 porque tú me has dado a mirar.